hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo pues así es se viene el sorteo de las 150 mil gemas el sorteo de dos pases de oro 150 mil gemas porque porque son dos premios para dos jugadores aquí le vamos a explicar las reglas cómo va a poder ganar compa bueno cuáles son esos pases porque 150 mil gemas y dos ganadores porque recuerde que el pase mensual de oro son 75 mil gemas entonces va a haber dos ganadores compa muchísimas gracias mi compa cuban play el dueño original de esta cuenta entonces que voy a ganar un pase mensual de 75 mil gemas ya lo que quiere hacer con las gemas estupendo no compa que recuerde que el compañero de gemas diamantes cuenta de todo que aquí está el número compa vizconde ya me había dicho que acuerden también que son dos de los cinco pases de oro pero todavía faltan más así que pónganse la pila estén comentando los vídeos porque aquí le voy a explicar las reglas ahora cómo va a poder ganar no compa ok y también quiero decirle que el ganador de las gemas las 20 mil gemas ya le dimos el premio hasta mira gracias nos seguimos viendo por el canal claramente carlos joven ganó las 20 mil gemas y me quedé sin gemas aceleradores se viene algún evento el 22 ya saben que le vamos a estar anunciando compa entonces me colocó esto ya que aquí vamos a explicar la playa las reglas de las 75 mil gemas en total 150 mil uno de youtube va a ganar así que comenta tu poder comenta tu nombre para que necesita 60 y 75 mil gemas y todo eso es movimiento y regalaré dos pases plata en directo no sé si se equivocó o va a regalar aparte dos pases de plata que viene siendo este de 30 mil gemas entonces ya no serían 150 mil serían 200 mil más o menos si es así no lo entendí muy bien así que pónganse las pilas de tiktok o sea tu directo no entonces de tiktok ahí lo está diciendo compa tiene que seguirme tiktok ahí va a ser el stream bro entonces él va a agarrar a alguien de youtube que haya comentado así que comentado así que comenta aquí o a lo mejor los dos pases de oro lo agarran de youtube y los dos pases de plata en tiktok la neta no sé si porque me escribió pases de plata a mejor es una sorpresita de él pero los dos pases de oro es que van a estar compa así que comenta tu poder comenta el reino que estás tu nombre bien escrito por qué tienes que si no estás activo en tiktok te va a escribir en el juego para paloma escribir me entiende así que ponte las pilas compa ok tiene que tener menos poder que éste seguirme en youtube y seguirme en tiktok es probable que si me sigues en youtube puedes ganar también pero dirás tú vaya wey pues si vas a decir stream en cuando va a ser este inorita ahorita más o menos en una hora dos horas pero así que estén muy atentos creo que yo llevo una hora más que él porque él me dijo que las siete y está más o menos tengo como las cuatro entonces serían a mí no sé si sean las seis y para él las siete ya estaremos viendo pero calcule más o menos entre una hora dos horas entonces hay los que ya me siguen tiktok pues a toda madre se le agradece déjenle like después me está subiendo vídeos cortitos otra cosa les invito a unirse a m y m bro les invito a unirse a a jp cebro y m más m no casta con el compa chui mensaje la maléfica y el compa chui logro no aquí pero no jp se mandan a mí eso de r4 a la nati tredro así es compa entonces con de trucia y muchísimas gracias por estos aportes mi compa cuan play quiere hacer todo el tiempo siempre se la rifa antes una vez se vieron todos hasta 10 pases dro la neta rifado y compórtense gente porque ustedes saben muy bien que dejamos de hacer sorteos porque alguna racita pues se comportaba mal no sabe perder ganaste ganaste y perdiste perdiste compasiza hay que saber ganar y hay que saber perder todo es al azar a lo mejor tú comentas y ganan simplemente así saben más vas a poder participar entonces si estás en tiktok como les dije pues tienen más probabilidades compa así es porque porque yo le pregunté él y quiso hacer eso porque recuerden que en youtube estamos limitados un poco con los stream y es una batalla entonces me da un poco mejoras el stream más facilidad el tiktok como les digo no entonces más fácil los programas está más fácil todo y todos esos movimientos compa entonces hay que estar pendiente y comentar y si puedes comentar los anteriores vídeos también lo enseña ese truco porque todavía no me tiene dicho lo va a decir en directo ahí me dijo no pues yo le dije pues que comente uno aquí sí pero eso después de plata no me había comentado nada él no se puede hacer una sorpresita que puso ahí entonces recuerden que habíamos dicho que estuvieran comentando los vídeos y me dice agarra ese vídeo a ver quién comentó de los pases de oro porque ya había avisado entonces si quieren copiar y pegar el mismo comentario en otro vídeo hazlo bro por si acaso pero comenten ese a lo mejor me entiende porque él puso la debajo en la regla es lo que le dije yo él pone la regla él hace el premio entonces aquí pues apoyando el canal de los patrocinadores oficiales de hace muchos años yo pues ya saben que cuido su cuenta hace como seis años o menos y pues a toda madre compa a toda madre y pues como saben se están haciendo mejoros en esta cuenta después les estaremos avisando compa y pues no cualquiera es el tipo de sorteo bro si me aventé varios vídeos pero es parte de para que estén bien avisados estén bien truchas no entonces cuando ya tenga más gemas también la otra cuenta voy a volver a regalar bro es nomás completo algunas gemitas y regalo a veces regaló el doble 40k de gemas entonces pero ya es parte de lo que doy o no entonces si no es el patrocinador había otro compa que también quería regalar gemas que viene siendo el irving a la mejor anda en directo también y se la rifa bro hay varios hay varios pero a veces no aceptado porque a veces digo haz que mucho compa me tienes un amigo de hace mucho tiempo y pues si está escuchando alguno de esos amigos y quiere ir a regalar también hay editores invito compa no entonces para que hay bastante gente bastante se conocen algunos que me han dicho en titolo que están ahí pendientes entonces ya saben compa muchísimas gracias por el aporte muchas gracias por el apoyo a ver que hacemos el directo ahí pero realmente va a ser para que te ponga las pilas para que tengas ganas de jugar lormo hay y tengas gemitas chías y ya veremos si hay sorpresitas o algo por el estilo compa no ánimo gente adiós y suerte ánimo